Obviamente nadie estamos exentos al haber estado padeciendo el COVID-19, se tengan algún tipo de secuelas. Yo te diría que en un tema todos tenemos secuelas cuando padecemos y que tenemos que ir recuperando poco a poco, sobre todo el tema cultural. Entonces va a estar totalmente enfocada, pero cada paciente es diferente. Entonces tienen que llegar con nosotros, nosotros tenemos médicos especializados donde tienen esta evaluación y que ahí junto con los fisioterapeutas destinan qué terapia necesita cada uno. Obviamente todos somos únicos y también hay algunos que les es leve, a otros no tanto, pero poderles atender de la mejor manera y de forma integral.